¿Por qué? Porque eso es lo que sabe hacer perfectamente Oda Meterte como pistas, pistas, pistas Y tú tienes que estar haciendo así como que intentando Juntar las pistas para intentar resolver Ey, pero ese vato no mames, saca pistas Que dice, está relacionando con el manga 314 de hace pinche 7 años No mames, como putas me voy a acordar Respetos para el fandom de One Piece que sí son muy risquillosos Y le enseñan, ese es el problema Se intensean, mira esto Y o sea, le estás leyendo y viendo por acá Y tantito se te da un detalle Se ponen ansiosos No lo vio, no lo vio, no lo vio Reganesta, reganesta, reganesta Y yo, qué pedo En ese momento creo que al despertar la fruta revive Sonido de los tapores que escuché hace 800 años Cuando lo de Joy Boy Regresó, regresó, ha vuelto Pero, o sea, qué pedo O sea, es acaso entonces Luffy al despertar El nuevo Joy Boy La fruta en sí es el Joy Boy Y entonces todos engloban esta fruta Y la fruta es la que salva a Luffy de morir Despierta la fruta, pero está despertando la entidad O el ser viviente Ajá, exactamente Que está dentro de la fruta ¿Cómo están pendejos? Soy su amigo Beto Sama Y reacciono al anime Estamos aquí con Beto Sama Él es un gran amigo que tengo desde hace muchos años Hace contenido de anime en su canal Voy a dejar acá abajo todas las redes sociales Igual en el chat están poniendo a mis moderadores sus canales de Twitch Hacen reacciones increíbles Yo desde que te vi Beto Ese año, o así como cuatro años, ¿no? Que estábamos reaccionando al super Por ahí, por ahí Entra como un super, ¿no? Sí, yo te descubrí porque, guay, qué cagado Tus miniaturas eran como tú Con una mega pantalla del tamaño de una pared, güey Esa madre era más grande que mi casa en ese entonces Entonces era como, qué pedo Ya me metí Y me era, o sea, te juro que es raro que yo me quede ver una reacción completa de alguien Y de a tú ya me daba tanta risa Digo, what? Este güey es de esos que quiero tener una pinche peda Y hablar de estos temas así Porque yo no tenía con quién, básicamente Entonces de ahí ya empezamos a hablar Y de ahí pues viene el tema que nos acontece hoy Que estamos aquí reunidos Que yo no sabía Yo sabía que ya leías el manga de One Piece Pero no sabía que ya estabas al día Porque esto se volvió un caos, ¿no? En internet, esto estalló todo Yo te voy a decir la historia de mi vida con One Piece Yo lo dejé hace 20 números Y yo pensaba retomarlo cuando se acabara Wano Porque se me hizo muy repetitivo Empezaba todo cíclico, todo Luffy corriendo siempre, pelea, otra vez se cae Otra vez corre, otra vez pelea y se cae Y así un montón de veces Y no llegábamos a ningún lado Entonces me fastidió bastante Me fastidió bastante Pensaba dejarlo y cuando me dijeran mis mods Ya terminó Wano Ya pensaba retomarlo Pero, o pequeña cosa que sucedió el día jueves en la noche, creo Estaban durísimos los spoilers con... Con el 1043 Sí Y ahí todo se vino así Que no sé qué Que es como lo de Ace Que quién sabe Que yo así Güey, qué pedo, qué pasa Pero como si viene mucho peligro Con este tema de que, güey Si yo sigo sin verlo Me voy a ir a la... Mejor lo veo En el caso es que el viernes me puse a hacer un maratón supremo Supremo en Fan Twitch Que duró seis horas leyendo los últimos mangas de Wampus Oye, estaban... Toda seca de la boca, la verga Estaba tomando... Tomando un chingo de agua Sí, güey, ¿cómo aguantas? Yo nada más aguanto dos horas leyendo manga O sea, ya porque llega un momento en que la... La boca se te seca Ah, sí, yo me tomaba tres jarras de agua Iba al baño cada ponche tres minutos Porque es que... Pero es que tenía que acabarlo O sea, yo ya me había dicho Tengo que acabarlo hoy Porque ya... O sea, no hay otra Y de eso es lo que quería platicar Qué tremendos culminaciones de pelea hubo antes, ¿no? Tenemos a Sanji Tenemos a Zoro Zoro Y ya Y es lo que yo más me fijé Está Oro y Sanji Bueno, mira Para empezar A mí me pasó lo mismo que tú O sea, yo sentí... Llegó un momento en que Wano Igual se me empezó a ser muy repetitivo Como que no había este... Esta tensión No sé Es una guerra Y en el capítulo 1030 Cuando pasan las no muertes Como dije Ya, hasta aquí Resulta que los personajes que habían muerto Estaban vivos Como que el punto más bajo De Wano Y dije Ya, qué flojera Y yo también ahí dropeé Wano Y ahí pues hasta Igual como tú Estaba el furor De los spoilers del 1043 Fue que me leí Estos que... Trece mangas pendientes Y mira Del 1030 para acá Es un cambio increíble O sea, Oda fue cuando Dijo Ahora sí les viene lo mero bueno El clímax de Wano Está comenzando ahorita Lo menos los últimos 5 caps Ya se ve Que hay una superioridad En la cuestión de la historia Porque Yo le decía a mi chat Yo siento que a Oda No le salen muy bien las peleas Entonces todos esos caps anteriores En Wano Me sentían como que Ok Sí sé que están peleando Sí sé que están en una guerra Pero pues No sé No me genera como que emoción Interés Como que los guanenses Me valían madre No me interesaban realmente Los guanenses Es como que Ok, sí Se murió Ok, ya Vamos, next, next Pero en estos últimos capítulos Como ya estamos entrando más A Lore A la historia del A lo que sabe hacer Perfectamente Oda Que es Hacer historias Entonces es ahí Donde ya Empezamos a Empieza más el furor La gente ahorita Está empezando con las teorías ¿Por qué? Porque eso es lo que sabe hacer Perfectamente Oda Meterte como Pistas, pistas, pistas Y tú tienes que estar haciendo Así como que Intentando Juntar las pistas Para intentar resolver Lo que te está Lo que los va a contar Oda Güey Pero ese vato No mames Y saca pistas Que dice Está relacionando con el manga 314 de hace pinche 7 años No mames Como putas Me voy a acordar De hace 7 años Y luego esa vez O por ejemplo En el manga 143 Decía No Yari Yo porque yo pregunté Oye ¿Por qué lo pintaron Como amarillo? ¿No? Esa parte de Luffy Que vamos a tomar Pero hasta el punto último Pero adelantando Esa parte De que te dices De los detalles Dicen No, es que en el manga 303 Ahí Cuando en la portada Luffy va mirando Hacia izquierda Diseñar algo Y es amarillo Y eso se parece Y yo así No mames No me No me voy a acordar De eso O sea Entonces Gente que no O sea ¿Cómo le hacen? O sea Neta cuando pasó El manga No sé si la gente Tiene como todos los Mangas en su registro O sea De memoria No sé qué pedo Y ha de recordar ¿Quién a todos los cabos? O sea ¿Quién recuerda Ese manga de 303 que pasó Hace 7 años? Sí, o sea ¿Cómo tienen? Uno dice ¿Cómo es que recuerdan Lo que pasó? Y más los que van al día Que pasó hace años Ni siquiera fue como que ahorita Pero es que el fandom de One Piece Es muy fiel O sea Son muy Lo ves en los demás reactors Ajá Para ese reactor Al que van a ver O sea El fandom de One Piece Sí es muy 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 fiel a la obra Y mis respetos Para el fandom de One Piece Que sí Son muy Crisquillosos Raúl Que apenas A veces puede ser bueno Y a veces malo Como reactor Porque güey O sea Las gagas tantito No te acuerdas tantito Ay pero es que no Puta madre Tú nada más ves por ver Ni tomes atención Y así de güey No mames Tengo 3000 animes atrás Sí Te enseñan Ese es el problema Se intensean Y a veces Es que no comprenden Estás viendo en vivo Tú Mil personas Chat Pasando a mil kilómetros Están tan el chat Mira esto Y o sea Estás leyendo Y viendo por acá Y tantito Se te da un detalle Ah Cómo no lo viste Y se la Está loca Y se ponen ansiosos No lo vio 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 Reganesta Reganesta Y yo ¿Qué quiero? Ya sé Lo peor es que Lo estamos viendo por primera vez ¿Cómo quieren que encontremos Cosas Que uno la primera vez No lo va a ver? Exacto Mentiríamos que dijéramos Ah ya me di cuenta de esta referencia ¿Qué hace? ¿Cómo? Si lo estás viendo por primera vez Salvo que ya te hayas visto antes el anime Y ya diga Ah pues ya Ahora comprendo esto Porque sucedió hace tantos Si lo estás viendo por primera vez Es imposible de una primera vez Encontrarle o entenderlo Exactamente Y es lo que a veces pareciera Que ellos olvidan De que también ellos tuvieron su primera vez Donde Se les habrá pasado X o Y detalle Obviamente a nosotros también Ya cuando nos dicen Ah Ok O no me acordaba Porque pasó hace 500 caps ¿Cómo voy a acordar? O sea Si paren Paren tantito Si no mames Me pasó igual lo mismo Pero bueno Si 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 Entonces Ahorita Oda Ha dado un giro inesperado a todos Y ahora La verdad es que yo si debo aceptar Que esos últimos Tres mangas Antes de A partir del 1040 1039 Ajá 39 Cuando empezó la parte de De Zoro De Sanji Güey Lo de Sanji es Uff Oh my god O sea Toda esa parte yo dije Guau Yo no podía ya parar Yo no podía O sea Te daban la boca seca Güey Pero ya no podía parar Era como de Bueno ya ni modo Ya estoy acá en stream Entonces Algo que ¿Qué te pareció Esta parte de Sanji Esta parte de Zoro Que ya Creo que hasta este punto Hicieron un súper Salto de nivel De power up De habilidad Como lo quieras llamar Hasta lo que hay de ahorita Hay que empezar primero Por Sanji Que es como lo que a mi Más me llamó la atención Amo a Zoro Pero Sanji Fue como Esta revelación De su ceja Güey De la ceja No sé si te diste cuenta Cuando lo veíste El manga Oh el chat Fue como que No viste la ceja Y yo Ah sí Ah sí Pero es que bueno Yo me declaro fan de Zoro Y entonces es como de Sanji Ok sí Está interesante Lo del germa Todo Pero a mi lo que más Así me dije Uff Por fin Oda Lo de Zoro Zoro no tuvimos un flashback O sea El flashback que teníamos de Zoro Hasta el momento Era lo de Cuina Y de todos los Y de todos los flashbacks De los Mugiwara Era como que el más flojo Siempre Zoro tuvo El flashback más flojo Sí Siempre me preguntaba Si en algún futuro Iban a poner un pasado más chile Ajá Y en estos momentos Estamos presenciando ya Los inicios Del verdadero flashback De Zoro O sea Porque Para el personaje que es Zoro El flashback de Cuina Es como Regular son Necesita un verdadero flashback Y yo siento que Se viene Se está Se está cosiendo ahí El flashback merecedor Un arroz Pero bien sabrosongo Sí Porque a Sanji Ya en Dressrosa No en Wall Cake Perdón Ya tuvimos su flashback Mero mero chido Su segundo ¿No? Porque habíamos visto Un primero Y después el segundo El más importante El más importante Es en Wall Cake Que también estuvo Lo mismo Lo mismo va a pasar con Zoro Ya tuvimos su primer flashback De Zoro Nos falta su segundo flashback Que siento que se viene acá Junto con el de Kaido Que ese va a ser el que va a romper El internet ¿No? Güey pobre Kaido Hablando de ese men ¿Qué opinas de la cara? La cara que puso en el 1040 Creo que fue en 1042 Con el de 3 42 ¿No? 1042 ¿No? Al final 1042 Sí 1042 Sí Cuando le interrumpen Por segunda vez Porque Esa parte debo confesar Que más o menos El chat ahí me dijo No Es porque yo había visto La viñeta de Oda Y dije Pero ven la cara Y me dijeron Es que no Que se frustró Que porque ya La segunda vez Yo me acordé Y dije Ah si es cierto Que cuando Estaba hablando Contra Oden Igual algo pasó Y tampoco Pudo demostrar Como Su supremacía Pelear con alguien O sea El Skydo Es como El más fuerte Según yo No sé Según De todos los Junkos De todo One Piece De todo One Piece De todo One Piece Entonces Nunca encuentra Un rival Digno de él Siempre Y dicen Que es la parte Del por qué Se está Yendo a la mierda ¿No? Con sus adicciones O no sé Siempre lo pintan Pero con mujeres Solo Lo que pasa Es que como Pues imagínate Eres Skydo ¿No? A ti lo que te importa Es 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 O que Tu Filosofía Que es eso La forma en que ves La vida Es Hay que ser fuertes Los débiles No merecen vivir Este planeta Es de los sobrevivientes De las personas poderosas Como llegó A la cúspide Que es ser el hombre Más fuerte del mundo Ya nada Nada lo llena ¿Qué te llena Si ya has completado Lo máximo Entonces ya no hay Ya no hay algo Por lo que Por cuál seguir viviendo ¿No? Despertarte cada mañana Ajá Entonces por eso Vimos este flashback Donde Intentaba siempre Estar matando O suicidarse No sé si podemos Decir esto en YouTube Pero suicidarse ¿Ves que se intentaba Suicidarse? No podía Porque está tan roto Está tan fuerte Que pues Era imposible Ni la tierra Ni la muerte puede con él Ni la muerte Ajá ¿Qué manera De 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 quitarte Esa Esa ansiedad De esa frustración Pues ahogarte En alcohol Por eso Kaido Se la vive tomando Kaido es un alcohólico Porque la única manera En que metafóricamente Podríamos decir Se puede morir Con el alcohol Por eso es un borracho Kaido Entonces Llega esta La pelea Con Luffy ¿No? Y por primera vez Kaido Bueno no Por segunda vez Kaido Se da cuenta Que al fin Hay una persona O hay otra persona Que le puede hacer Por lo menos lucha O está a su nivel Más o menos Reconoce Kaido Que Luffy Tiene Pues más o menos El poder El nivel Para poder Este Darle una pelea ¿No? Ajá Llega el del CPO Se lo chinga Y entonces La frustración De ese güey De ver De que por fin Tenía una pelea Que por lo menos Valía la pena Y que se la quitan Es una cara De angustia De desesperación Su carita güey Es como algo Se rompió Dentro de Kaido Ajá Ajá De no puede ser Pero si por fin Tenía una pelea Y recuerda ¿No? La de Odén Y como de Pero ¿Por qué otra vez? Y por eso llega Y agarra el martillo Y pasa lo que pasa ¿No? Mata al otro Que le interrumpe La pelea Que por fin Algo le llenaba Al pobre Kaido Pero si lo mató Si lo mató De verdad Es que como ahí ¿Cuál? Al que le interrumpió Al el CPO ¿El CPO? Sí Pues cojarrón Lo aplastó Como si fuera tomate Ajá Puta Es que como Pensamos que pinche Orochi Estaba muerto güey Y resulta que estaba vivo Ah no pero eso sí Puta No pues Ya hay teorías De que incluso Pedro No murió güey Porque no Pues como aquí Ya nadie muera La verdad No ya Agarro Tropeo One Piece Y Pedro está vivo Ajá Es lo que digo No puede hacer Eso no puede hacer eso Porque todo lo que significó Su muerte Valdría por la caca No puede Significaría que Oda Nunca quiere sacrificar A nadie Pues más que al Donuts ¿No? Pero Y alguien por allá Nadie más Es que Oda tiene pocas muertes Sí Sabemos que En todo One Piece Hay pocas muertes Pero las muertes Que van pasando En toda la historia De One Piece Son significativas Yo siento que Hacer la no muerte De Pedro Sería quitarle valor Al personaje El personaje Está bien Como El sacrificio Que tiene Está bien Ya tuvimos una muerte Memorable ¿Para qué Hacernos el chiste De que Saben que Siempre estuve vivo No sé Le quitas La felicidad La gracia Sí El sentido totalmente El CP Zero Que vergas O sea Yo cuando lo vi Empezó a salir Y que luego Entró a batalla Ya sabemos Que quiere la Nico Robin Lo sabemos siempre Para mí Están aprovechando el bug De que trae un desmadre Para llevársela Pero Pero hay Esta parte Cuando comentan Lo de la fruta Del diablo Que hay una fruta Que el gobierno Le Sí, sí, sí Le cambió el nombre Para Bueno Sepultar La gomu gomu Para sepultar Que la gente Ya empieza a pensar Es la gomu gomu Es la gomu gomu Entonces No es goma Lo que realmente Podría no ser goma El elemento principal De la fruta Porque si le están cambiando Puede ser que sea otra cosa Y ahí vienen las teorías Güey Tú Estuvo ahí Es que tan dicho Como ves tú Que en tus fumadas Que piensas Es que Bueno Bien lo dices ¿No? ¿Por qué el gobierno mundial Tendría tanto interés Por la gomu gomu O sea Por la fruta Del diablo Que te convierte en goma O sea De los Todos los frutas Del diablo Que hemos conocido Es como Es ridículo Tengo el poder De convertirme en goma ¿No? Es muy ridículo Sí Que el gobierno mundial Está interesado Precisamente en esa Entonces Las teorías Que tienen los fans Es precisamente en eso Que tal vez En realidad El verdadero poder De la fruta No es que sea goma Hay algo más ahí Algo que Pero el gobierno Cambió el nombre Está ocultando El verdadero poder De esa fruta Por algo Shanks Por algo la tenía En el gobierno mundial Por algo Shanks La robó O sea No creo que haya Tanto misterio En una fruta Que pues realmente Su poder es ridículo O sea En este caso La fruta de Lowe Es más rota O la fruta de Foxy Aunque les duela mucho Y mucho O sea Hay frutas Sí Hay frutas con poderes Más interesantes Por así decirlo Y sin embargo El gobierno mundial Estás Tan No es así Que está mandando Por eso fue el del CPO A matar Según Intentara matar a Luffy Porque ya son las órdenes Del gobierno mundial Los verdaderos dueños Del mundo Están interesados En que esa fruta Algo O sea Porque Creo que Si yo Si mal no recuerdo Decía que La fruta estaba a punto O que creo que Ya estaba despertada La fruta Ya Ajá Fue en ese momento Los del gobierno mundial Estaban hablando ahí Y fue como dijeron La fruta está Que tiene No sé 800 años O sea El siglo vacío Que por fin Está despertando la fruta Pero alguien ya le había dicho A Luffy Que ya estaba Despierta la fruta No me acuerdo Quien fue este Este tipo Que comía muchas donas ¿Cómo se llamaba? El que era Ah Katakuri Ese Katakuri Ajá Que dijeron Que no Es que tú ya tienes Una fruta Que ya O sea Algo le empezó A decir a Luffy Pero no No fue concreto A chingar A ver Según 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 mi chat Según mi gente Empezó a decir No acuerda Que ese güey Ya le había dicho Obviamente Yo no me acordaba Obviamente Pero yo no me acuerdo Yo tampoco no me acuerdo O si yo no me acuerdo Yo no recuerdo Pero si recuerdo Que en el manga Ahorita en los estos Decía algo así De que la fruta Acaba de despertar Entonces Es ahora sí Por favor Con Luffy Nos quiere decir esto Que Que a lo mejor Y aquí empieza la teoría A lo mejor Esa fruta La Gomu Gomu Ni Le perteneció Al dios Al dios Al dios del sol A esta figura Que nosotros llamamos Joy Boy Porque muchos dicen Es que Joy Boy Es una persona Yo siento que no es Joy Boy una persona Joy Boy es un Es un Una categoría Como decir Junko Como decir Shibukai Yo siento que el Joy Boy Es como Decir El elegido El elegido O sea Pero no es una categoría Es como 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 algo que traspasa Y que alguien Tiene que ser De esa generación Yo siento que Joy Boy Es alguien Que tiene Debe tener como requisito La fruta despertada La Gomu Gomu Ni Despertada De entrada Que tiene que ser Un alma Más bien Un espíritu independiente Que tiene que Que ser Este Parte de los di De entrada Parte de los di Es importante Tiene que tener Esas cualidades Para poder Ser O ser llamado El Joy Boy Yo siento que Que más Bien va por ahí También Mucha gente Está como que Ansiosa Por decir No Entonces ¿Por qué va a ser El elegido? Porque la gente Tiene miedo De que Oda caiga en el cliché Del arquetipo Del elegido Es decir El protagonista El protagonista De que como es el protagonista Es el elegido Y pues tienes el power up Regalado Y ya No Oda es más inteligente Con respeto Que Kishimoto Porque en Naruto Se la sacaron así Pasó de ser Naruto Un niño cualquiera No importaba Que fueras Un don nadie Pero aún así Eres el elegido No pero si tú Te esforzabas Podías cumplir tus sueños Corte A En Shippuden Ah no pues es que Sabes que siempre fuiste El elegido Entonces no importaba Que lo que pasaras Como eras el elegido Ten tus power ups Regalados Pero wey Pero wey Siempre hay una categoría Como de esfuerzo En estos elegidos Que tú dices Por ejemplo Aunque Luffy fuera el elegido También hubo un esfuerzo De este vato O sea no nada más Fue como Ay wey tengo la fruta Que puedo hacer eso Parte de su regalo De power up Pero de que la desarrollara Que creara las técnicas Que creara Y llegara a cierto nivel Eso fue solamente De Luffy Sea De elegido O no elegido Aparte Era muy obvio Que este men Iba a hacer algo De Joy Boy Desde pinches Donde estaban En otras Desde que apareció Desde que apareció Bailando Ajá Ya se sabía Es que es Luffy O sea Pero yo siento Que más bien La gente Que como que tiene miedo Es porque Ven a Luffy Como una persona libre Una persona que Que no está Atada a un destino Sino que hace las cosas Porque a él le nacen Hemos visto mil veces ¿No? Cuando están los Mugiwara Ahí planeando ¿No? Ahora vamos a derrotar Así y así Y hacen todo un plan Elaborado Y agarra a Luffy Y saben que Me vale madres O se quedó dormido Y no escuchó nada O agarra Y se va Y hace lo que Él se le pega la gana Porque esa es la esencia De Luffy Luffy es muy independiente Luffy Luffy No No Creo que se sentiría Antinatural El hecho de que Estuviera atado A A un destino Güey Y por ejemplo Hablando de esto Destino ¿Por qué no Por qué no Roger Cuando fue Él el que descubrió El One Piece Bueno más bien Cuando tuvo el One Piece Porque él descubrió La última isla ¿Por qué él no El elegido? Porque él simplemente dice Roger en sus palabras No ojalá hubiera nacido Un poco antes ¿No? Ojalá hubiera llegado Un poco antes Algo así No Que hubiera llegado Cuando llega con el One Piece ¿No? Y dice Ah Debía haber llegado Un poco antes O después No sé si creo que llegó Algo que estaba a destiempo Y se supone que ahí Se hace alusión A que ve algo del Toy Boy ¿No? De que ahí lo conoce De que ahí sabe que es Que llegó muy pronto Dijo Llegué muy pronto Sí, sí, sí No me acordaba de eso Sí, sí Entonces Roger también era como Este sujeto libre El sujeto que creó La era pirata Porque básicamente Él es el fundador De todo este desmadre Y entonces Si este güey Fue tan importante En la historia de One Piece ¿Por qué él no fue el elegido? ¿Por qué ¿Por qué Luffy? Si también es libre Es libre También tuvo sus desmadres También creó cosas Sí Entonces Eso me hace alusión Como generación Hay de generación Aparte del Toy Boy O sea ¿Cuánto tiempo Tiene que pasar Para que otra vez Alguien Tenga esta parte De ser el Joy Boy De representar a Joy Boy No es como que se muera Y ya Luego luego Así como reencarnación ¿No? O sea Como tipo Tipo ¿Cómo se llaman Estos miles de animes Donde siempre se muere Y vuelve a reencarnar Se muere y vuelve a reencarnar Y se cae Y se cae Ajá Esa parte No Aquí pasa un chingo de años Porque exactamente Todo lo maneja Oda Para que caiga En Luffy En esta parte Hay muchas cosas Que todavía faltan Que hay como los hilos sueltos Por ejemplo También otro hilo suelto Que aún tengo duda Es el ¿Ves que cuando sale El mero mero El rey del mundo Por así decirlo Que tiene una gorra Que tiene una gorra Un sombrero de paja Ahí guardado O sea El significado real Del sombrero de paja El Im Sama Gracias Ese Cuando sale ese ¿El Im Sama? ¿Cuál? ¿Cuál? ¿Im Sama? El rey El mero mero rey El rey del mundo Por así decirlo Ese tiene un Entre sus Ahí Entre su castillo Que sale Hay un sombrero de paja O sea ¿Qué? ¿No es el significado real Del sombrero de paja? Recordemos que el sombrero de paja Viene desde Shanks O sea Aquí yo siento Que el punto O la historia Más importante Que no hemos conocido La historia Que nos deben Como que ya Oda nos tiene que ya Dar más información Es Shanks Shanks es el verdadero misterio Es como que la pieza clave De todo esto Mientras nosotros No tengamos bien Información de Shanks No Falta Falta Nos falta mucha información Y entonces Porque Shanks Desde el sombrero La fruta Pero ¿Por qué Shanks? Que cuando en Marineford Llega Shanks Todo el mundo Oh Lo respeta Sí Ni hizo nada No hizo nada No puso ni la fecha Nada más Su pura presencia Llegó Y mira Todos quietos Ahí Ahí tenemos Ahí está el punto Que también Va a poner bueno Cuando sepa De que está De que está hecho El pinche sombrero A la verga Nunca le pasa nada Lleva Cuantas generaciones Arriba de uno La cabeza de un hombre Con tantas luchas Jamás le pasa nada Al sombrero También Como que dices Que es importante Oda nos lo quiero meter Ahí de alguna forma Y a lo mejor Lo metemos como Ay güey Es parte del outfit De Luffy Parte del diseño No, no Es más Es más que eso El sombrero representa algo Yo siento que va más allá Allí debe haber cierto Simbolismo Como dicen O algo Pero en el sombrero de paja Esconde algo más ¿Quién sabe? ¿Quién sabe la verdad? Que se quiera esconder ahí Oda Ay, ya estaban hablando Ese día que estábamos Yo ya estaba reaccionando Al manga 143 Ya en la fumada De las últimas Las últimas seis horas Güey Estaban todos No mames Y si el sombrero Es el Joy Boy Güey Y ya se salvó a Luffy Ya güey La gente Ya está Pero Ya no saben Ni de dónde sacar ideas Llegó uno En el manga En el manga Donde aparece por primera vez La palabra Joy Boy La portada tenía Luffy comiendo unos helados Como en forma ¿Ves que se está derritiendo Luffy? Ah, sí Sí, sí, sí Pues en el manga Donde sale Joy Boy Está una parte Donde la portada Tiene Luffy comiendo unos helados Y dice El simbolismo Porque los helados Se parecen a Luffy Deshaciéndose Ya ahí también Se la están Este Corrongando Mucha droga también Ahí Sí Ya estaba mucha droga también Y aparte Ya llegando a la parte De la droga Güey No mames La última viñeta Del mil cuarenta y tres Luffy aparentemente Derritiéndose Aparentemente Teniendo otra forma No sé si de la goma O ya sea otra cosa Y hay una parte Que hizo mucho ruido Que incluso nos quedamos Como media hora del chat Y yo así como ¿Esto qué significa? Cuando está la viñeta Bueno, como el globo De diálogo Que dice Nika Que muchos estaban No, es que Nika Es una expresión No, es que estaba ahí Y nada más significa Algo que puso Oda Y dije Güey, es que Ese chiquito Piquito que está abajo Significa que alguien lo dijo Pero tampoco son las palabras O sea, tampoco así habla Luffy Porque en las viñetas anteriores En toda manga de One Piece Luffy Se expresa Esas viñetas de diálogo Son diferentes Entonces es como de que Si lo dice Luffy No es en el estado normal de Luffy Es en otra cosa Le sale Ajá, como que le sale el Nika ¿No? Ajá Como que le sale el Nika Es que yo recuerdo Que el Nika Era el dios sol ¿No? Ajá Que salió en mil No recuerdo Mil veinte No recuerdo O sea Son cosas que Creo que Nika Significa sonreír O risa No sé Sonreír creo Sonreír Sonreír ¿No? Sí Entonces Son cosas ahí ¿Qué onda? O sea Nika El despertar de la fruta Está despertando Evidentemente se está despertando la fruta ahí El Gomu Gomu Ni Pero ¿Qué tiene que ver el dios sol ahí? O sea Y ves luego el elefante Este ¿Se fue el nombre del elefante? O sea Zafira 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 Zunisha 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 Ok Este le pide Que cuando escucha ¿No? Los latidos del O sea Luffy quedó muerto evidentemente Muere Luffy Pero en ese momento Creo que Al despertar la fruta revive Y lo que suena Su corazón Son los sonidos De los tambores Que decía Es el sonido De los tambores Que escuché hace 800 años Cuando lo de Joy Boy Entonces Regresó Regresó a vuelta ¿Qué pedo? O sea ¿Qué pedo? O sea ¿Es acaso entonces Luffy Al despertar El nuevo Joy Boy? O entonces El dios Nika Tal vez fue el anterior Joy Boy Y por eso Zunisha Cuando escucha nuevamente Esos sonidos del tambor Recuerda No sé Hay cosas ahí Que Es la resurrección De Nika No sé Hay muchas cosas todavía Que no me quiero adelantar yo Eso que acabas de decir De que Luffy muere Güey Yo no la quería creer Güey O sea Porque Dije No creo O sea Yo sentía que era como Que ya estaba muriendo Y de repente Empezó su corazón así Como poquito Poquito Esos latidos Que tú Bueno Que todo el mundo Se da cuenta en el manga Pensé que era como Lo mínimo Que le quedaba a Luffy de vida Así como Ya le queda Lo último De esos latidos De corazón Y de ahí sale Que se empieza a derretir Y no sé qué Ahí pues son las teorías ¿No? Las teorías locas De que Güey Hay un ente Dentro de Luffy Y la teoría más sumada Que yo empecé a ver Es la de la fruta Güey Que la fruta En sí Es el Joy Boy Que la fruta Tiene que ver con algo Que 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 tuvo Joy Boy O que Joy Boy mismo Es la fruta O sea Hablando de que Joy Boy No sea como Una categoría Como Como mencionábamos antes Sino que sea como Una entidad Güey Como algo que Se encapsuló En esa fruta Algo que de alguna forma Está todo ahí Y que por eso El gobierno Por eso el gobierno Se empecinaba tanto En En guardarla En En tanta tensión Ajá Porque era algo Que pues Representaba también La generación de los D O sea Era toda una cultura Que Lo que significaba Lo que hablábamos De que Joy Boy Era libertad Era los D Eran Toda esa parte Que engloba Este personaje Por así llamarlo Y entonces Todos engloban Esta fruta Y la fruta Es la que salva A Luffy De morir Y que por eso En el momento En que se estaba Ya el corazón chiquito Latiendo Sale Como diciendo Güey No te mueras No Yo estoy acá Y Y ya Lo saca Bueno Que supuestamente Lo va a sacar No creo Yo creo que En dos semanas Lo vamos a ver Como en ¿Sabes dónde pasó algo así? Como en Thriller Bark Cuando Lo posee como Un Una sombra O sea Es Luffy Pero no era Luffy Entonces tú Estás diciendo Que en esta teoría Que tiene sentido Despierta la fruta Pero está despertando La entidad O el ser viviente Que está dentro De la fruta Sí Pero como esta entidad Pues no es una O sea No es un despertar de fruta Cualquiera Como la de So Como la de La de Ruy Corrovi No Es como es Esta parte es especial Entonces por eso Es que Incluso la voz En la viñeta de diálogo Lo vimos En la burbuja de diálogo Es diferente Como si no fuera La voz de Luffy Como si fuera La voz de la De la entidad La voz de la fruta La entidad que vive en la fruta La voz de la fruta La voz de la fruta Y ya está saliendo Ya es como que Despertó el profundo sueño De hace 800 años O no sé cuántos años No es tan fumada De hecho hasta Es una de las teorías Más Más dichas Más compartidas Sí No la conocía Pero sí Interesante Puede ser Puede ser No se me hace tan fumada Para empezar Estoy con la duda De que realmente La Gomu Gomu Ni Sea El poder Convertirte en goma Yo creo que hay Algo más allá Ahí va a estar El El plot twist Fíjate que El poder de la fruta No es Ser de goma El poder de la fruta Es Y va a salir otra cosa Más grande El verdadero poder De la fruta Acá también comentábamos Entonces que Si no es goma Tiene que estar Algo relacionado Con eso O sea que de alguna forma En una En un cambio de materia Pero que sea la misma La goma sea una forma Como el agua Tiene el hielo Tiene el vapor Algo así Entonces dije No pues que como está Dirtiendo puede ser slime Puede ser no sé qué La goma de dónde viene Me empiezo a decir No es que la goma Viene en los árboles Que ya empezaban A darme la clase Teórica de dónde viene La goma Y los derivados Que podría tener De ella Entonces No creo que sea chicle Güey O sea esa madre Se ve como No Es chiqui No Esa madre se ve como Pinche slime A la verga No no sé O sea Se ve muy Se ve muy viscoso Porque aparte Lo pone directamente Así como Yo creo que El tipo del helado Como plasma Ajá Como si fuera un derretimiento Ahí de mucosidad Sí 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 es más como Ajá como un Pocoplasma Algo así Pero quién sabe O sea Y lo peor es que Oda agarró precisamente La semana de descanso Para dejarnos con el Pinche El pendiente Con el Hanger hasta dentro De dos semanas Y es como de No Yo lo que necesito Es información Así como el Meme de Sheldon Cooper Lo que necesito Son Información Ya sé De hecho Está tan hypea La gente Que incluso están comentando La similitud Que tiene este Este acontecimiento Con cuando se murió Ace ¿No? En Marineford Que es como Un cambio de panorama Ves que La muerte de Ace Significó Un par de aguas ¿No? Es como de que Antes y después Porque ya se viene El 2D Y el skip El time skip Y todo eso Ahora Tal vez no se venga Un time skip Pero es una revelación Una revelación De lo que es Realmente la goma O sea Es que se dio Demasiada información De El Elefante De los tambores De la fruta Del diablo Del gobierno Que estaba guardando También Lo que me acordé Que nada más Fueron como Dos viñetitas chiquitas Pero también dije Ah Shipeo Confirmado Lo de Nami O sea El hecho de que Nami Cuando se va a encarar Con Kaido Porque le dolió Realmente le dolió Haber visto Como me dejaron A mi pobre Luffy Es como de que Nami Así de que Valiéndole Y intentando Ahí Defendiendo a su hombre Ahí Se confirma Shipeo Nami Luffy Más que confirmado No mames Te juro que acabo De yo pinches Pensar No yo no pensé En eso Cuando dices eso De Nami Cuando Me acordé De la nube Cuando la nube Se entera De que Lin Lin Murió Y ahí Yo pensé Cada vez Es Shipeo El de Kaido Con Lin Lin Más que obvio Que Ah Y también Ahí me vino Otra teoría ¿Quién es el hijo De Kaido Y Big Mom? Porque si algo sabemos Es que Big Mom Le encanta La verga 84 hijos 82 No sé cuántos Exactamente Y parejo Pues Jojins Duendes Todo lo que tenga No A todo de edad A todo lo que se mueva Ahí ya se aplica La parte de A todo lo que se mueva Yo le doy Aplica Y Kaido Joven Traía facha Kaido Joven Traía facha Ahí también Big Mom Wey También Big Mom También Big Mom Hubo ahí Ahí hubo Porque hubo O sea Hubo Porque hubo Haber un hijo perdido Entre una de mis teorías Loca Yo digo que Shanks Es el hijo perdido Pero ya Los años No dan Pero pues Por ahí Un hijo perdido De entre ellos dos Si hay un hijo perdido Entre Shanks Y Shanks Perdón Entre Kaido Y Big Mom No Yamato ¿Dónde salió Su hijo? Su hija Yamato Yamato La hija de Kaido Entonces ¿Quién es la mamá? Ok Puede ser Porque No sé No sé Porque Sí o sea De que es la hija De Kaido Ok Pero ¿Quién es la mamá? Puede ser Acabamos de decir Sí sí Es esa Es la hija De Big Mom Puede ser ¿No? Puede ser Porque es obvio Sí puede ser Que sea Muy obvio Que sea la hija De Big Mom Pero bueno Sí Esta parte De que Zoro Que va moribundo También No lo Yo no me di Yo ni siquiera pensé En eso Yo estaba como De güey No La parte De que Sanji Ahora ¿Qué va a pasar Con su ceja? Que ya se volteó Se va a volver Sin sentido Frío Frío ¿No? Sí Tenía miedo ¿No? Esa parte De que fuera frío Fuera Y sabes que me conmovió Un chingo güey Me conmovió un putero Fue cuando Estaba ya Él se dándose cuenta De lo que estaba pasando Con su cuerpo Y se piensa entre él mismo Dice Luffy ¿A quién necesitas? A un yo amable Que no se puede Pelear con las mujeres Porque está atado de manos O a un valeverga O a un frío Pero te sirve más esto ¿Qué te sirve más? Güey No mames Te juro que yo casi lloro Es como de No mames Es que la lealtad Que le tienen a ese hombre A Luffy Cada uno de sus nakamas Es muy raro Yo la verdad es que No lo noto mucho En cuanto al manga Pero las partes De las que los pone Oda Muy así Sí es muy llegador A mí Sí lo pone como Muy importante De que A él lo tienen Como en una cosa Uff Cuando Zoro Se sacrifica Bueno Se reciben los golpes El dolor de Luffy En la parte Cuando se cuentan Contra Este güey que leí La biblia ¿Cómo se llamaba? Kuma Con Kuma Ajá ¿Te acuerdas que le Madre a Luffy Y Zoro Se dijo Yo lo acepto por él O sea También esa parte Esa fue la primera vez Que a mí me conocieron Mucho esa lealtad Y ahora lo vemos En Sanji Ahora lo vemos En Sanji Que creo que ellos dos Son las alas de Luffy Ellos eso desean mucho También el chat Dice Es que acordémonos Que si muere Muere Sanji O muere Zoro Son las alas del rey Son las alas de Luffy O sea Entonces es como De que también Había algo Algo de ahí Importante Porque también Acordémonos De lo que le hizo Prometer Sanji A Zoro De que si Él se volvía Todo loco Dijo Yo A Luffy Le sirve Que yo sea Roto Aunque no tenga Corazón Órale Me aviento Pero Y le hizo Prometer a Zoro Güey Si algo me pasa Si me vuelvo muy Entonces Aniquilame Aniquilame También está en riesgo Que va a pasar Con Sanji Güey También está en riesgo De que chingados O sea Que ya no es el mismo Sanji Que conocemos Puede ser Y de alguna forma Muera De alguna forma Muera Porque ya no es el mismo Exactamente De hecho Hasta ahí quedó Y ya de ahí No volvimos a ver Nada de Sanji De hecho Esa fue la última Viñeta Que Todavía tenemos Todas estas incógnitas Los mangas Que se vienen Van a estar muy 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 arriba Los spoilers Ni se diga en Twitter Es como que Twitter Es la red Donde Vienen de spoilers Spoiler y teorías También Si las sumadas Ya van a estar Así al Dos por uno Y pues ahora Nada más hay que esperar Porque quien sabe Hasta cuándo Es lo que estaba Platicando O sea seguramente Riendose en el baño Cagando güey Viendo nuestros comentarios De que Ay este güey Es Que pendejo Si o sea Quien sabe hasta cuándo Diga Que es ¿No? O sea Porque él está acostumbrado A que cuando Yo lo he visto así En dos mangas Cuando queda algo muy épico De algo de resolver No es nada que ver Sí No es nada que ver Con lo que Eso es lo que hace Y me da miedo Que en los próximos cinco mangas Güey No se retome esto Que vayan a hablar de De Otra cosa Ajá Porque siempre Te dejan Con el cliffhanger Con la duda El siguiente manga Después del descanso Algo que no tiene nada que ver Con lo que Te habías quedado Con la duda Entonces Probablemente veamos A Chopper A Frankie A Brooke Y nos va a dejar Todavía la incógnita Otro ratito más Y es como Sí 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 Se va a quedar Este sentimiento Y lo peor es que Tengo miedo De que se apague Güey Hace mucho Te lo digo Hace mucho Que no sentía Este hype Por One Piece Que hasta te invité Para hacer este Este podcast Güey Porque yo O sea Michelle lo sabe O sea Yo es como De que Güey Y a mí Para mí lo mejor Fue en Ysloby Hace mucho Porque después Todo se volvió muy Dres Rosa A mí Para mí fue muy pesado Yo lo vi en anime No lo vi en manga Dres Rosa Siento que dio muchas 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 vueltas Güey Güey Animation No mames Entonces ahí Empecé a perder El gusto por esto O sea El gusto Porque realmente Yo quisiera saber más Que hiciera teorías Que empezara a divagar A preguntar A chismear Con alguien más de estos No Hasta ahorita Que sí dio un giro Muy importante Por eso Le di un espacio Porque Y yo estaba buscando Güey Con quién Con quién Quién está al día Porque no todo el mundo Está al día Aparte O sea Algunos de los reactioners Reaccionan a One Piece Pero muy pocos Están al día Güey Y aparte Quería alguien Quería alguien Que le gustara a One Piece Pero en estado En estado Vamos a llamarlo así No No que Ajá Normal Güey No quiere decir normal No No quiere decir normal Pero es Siente esta palabra Es que no es que los demás Salan normales Güey Porque putas Pucha generación de cristal De que Ay no No somos anormales Que pedo No Sino que Que leímos el manga Una vez Que vimos el anime Una vez O sea Que no estamos rebuscando Cosas del manga 34 al 48 mil O sea No güey O sea Que no venga de que No es que mira No comprendes La psicología Implica el simbolismo Sí güey Yo no quería eso Yo dije Porque me dijeron Muchos nombres No tal tal Pero yo O sea Aparte de que contigo Me llevo súper bien Desde hace mucho tiempo Y yo dije No pues Beto también Yo creo que le pasa No sabía lo de Wano Que también te había Cansado Y que habías dejado Pero si sé Que lo ves De vez en cuando Que tienes como Una historia ahí Parecida a la mía Con One Piece Y la chingada Entonces dije Ah pues seguramente Va a ser chido el cotorreo Eso quería Porque lo más seguro Es que en el mundo En el mundo Cuando a la gente A la gente que le guste One Piece No es como que Tal vez sea La mayor cantidad De ella Un mayor porcentaje Es gente que ha visto One Piece una vez A lo mucho tal vez Dos veces Así en manga En anime Con alguna persona Y ya hace sus teorías Con base en esa información Muy poca porcentaje Es el que lo ve Y lo ve Y lo ve Y ya está con otras personas Que también lo ven Lo ven Y saben detalles pequeñitos Así Pero muy importantes Están muy 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 hardcore Sí Sí Es muy Entonces lo que siento Que la mayoría De la gente Podría Engancharse Con Platicando con alguien O escuchando a alguien A personas Que sean así como Ah Normal Por ejemplo Que dijeras algún dato mal Que Ah Es que ¿Cómo no vas a saber? O sea ¿No te acuerdas? Te voy a sacar Manga 3534 Página 42 Mira Acá está ¿Qué no sabes leer? ¿Qué? ¿Qué? No comprendes De ahí ya Ya supe que Que había Un mundo blanco Y un mundo oscuro De One Piece O sea De cuanto al fango Hay una ligera línea Y una delicada línea De cómo tratar A la gente Que es muy Muy Pero fan O sea No todo el fandom De One Piece Es así Sería malo generalizar Pero sí hay un Hay una parte muy importante Que son muy Guiosos O sea Prácticamente Ese fandom Que Y Oda Se ha hecho un pedo Goda Así Ese nivel Pues O sea Échame tus pedos Oda O sea Ya a nivel enfermo Ese nivel enfermo No es sano No No es sano No No es sano No normalicen Los Godas O sea Sí Oda es un buen escritor Yo siempre he reconocido Que es de los mejores Mangacas Que tenemos Sí Sabe Escribir historias Le apasiona Su historia Le tiene amor A su propio A One Piece No como Akira Toriyama Que escribía un personaje Y a los tres meses Se lo olvidaba Era como que Ni se acordaba Que había escrito Un personaje O sea No Oda Se ve que hasta Vuelve a leer Lo que dice Ah Aquí dejé un hilo suelto Y ya le voy O sea Le sabe hacer historias A todo Tenemos un flashback Hasta de un perro O sea Oda La forma en la que conecta Las cosas Es suprema No lo veo en muchos Mangacas Es una genialidad Es una genialidad Donde si le falla En las batallas Pero Nos le quita Lo genio que es En contarnos Una historia Pero puede que los editores Ahí que tienen Le hagan el paro Que también es la parte De que Ay que tal Que yo siempre he dicho Si Oda se muere Que va a pasar Con el One Piece Quien lo va a escribir Pues va a valer Que ya lo sabe Es que hay alguien Que ya lo sabe Y yo quien Su esposa No Hay alguien Que ya lo sabe De su gente De su editor No se quien verga De su segundo hermano De su mano derecha Que ya lo sabe Yo siento que los editores De Oda Son más fan Que O sea Son igual de fan De Goda Goda O sea Ellos están así Como que Dios Oda Este Que hacemos Le hacen todo Café Están con estas Como negros Esos esclavos Palmas Así están los editores No es como Con otros mangakas Que el editor No Metele mano acá O Sabes que Este personaje No me gusta O me gusta mucho Este personaje No me lo mates Y el mangaka Bueno pues No lo voy a matar Porque el editor Le dice Yo siento que Oda Si tiene como que Poder en su obra Si tiene Bueno En esa parte Tal vez por esta razón Pero la me refiero A la parte De quien se abra El One Piece Si es que Ojalá que no Ojalá que no Que el editor No se lo lleve Que no según Hubo un niño Que creo que Se lo dijo ¿No? Lo dijo Ahora pues Ya no sabemos Pues pero pues Cortar wey Cortar Bye Beto Pues gracias Por habernos acompañado Recuerden que voy a dejar Las redes sociales De señor Beto Sama acá Aunque digan Que su canal Está medio muerto Yo estoy segura Que en algún momento Va a revivirlo wey En algún momento Va a subir algo No se den por vencidos No pierdan la fe Dejo que a las redes sociales De este hombre YouTube Twitch Pero vamos a estar en Twitch Ya vieron que está 24 7 Así que vayan a dar Reacciones están muy muy chidas Y pues ya hay que despedirlo Muchas gracias A ver cuándo te vuelves a poner Ya no va a ser de One Piece O a lo mejor sí No lo sé Son temas diversos Así que otra vez Puedes ser bien invitado De otro tema No lo sé Lo que sea Y si es de Shingeki También muchísimo más Igual si tú quieres Conversar de algún tema Que te digan Ay no mames Estás chido con la Yari Ahí me mandas mensaje Abierto Va 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 Beto pues ahí estamos En contacto con las Bitcoin Me mando un abrazo También a tu chat Muchas muchas gracias Por estar ahí chido Y Gracias gracias Y pues ahí estamos En contacto Adiós Betín Bye Pues esta fue la primera emisión De podcast Espero que lo hayan disfrutado Pongan acá en los comentarios Con qué sugerirían de ustedes Para el próximo invitado Y de qué tema Les gustaría que habláramos No sé Es la primera vez Que intento hacer esto La verdad es que me gusta Porque platico con otra persona También aparte de ustedes En el chat Es como triple ¿No? Triple punto ganado Entonces de ahí Espero que les haya gustado Voy a dejar acá abajo Todas mis redes sociales Sigo activa en Twitch Instagram Twitter Facebook Últimamente Facebook Está muy activo Igual TikTok Y Pues de aquí en YouTube ¿Ok? Les mando muchos besos enormes Yo soy Yarizana Y nos vemos Para el próximo Adiós